Bueno, estamos con Ericko Espinadel, él es el presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica y gentilmente accedió a participar de este ciclo de energía estratégica en el cual podemos desarrollar charlas, avanzar en distintos temas y que la gente los conozca a los referentes del sector ya desde la cara, desde la charla, desde otro lugar que me parece interesante. Así que muchas gracias Ericko por participar. Con mucho gusto y me gusta la labor de ustedes en general, saben que soy lector permanente de lo que ustedes publican. Se levanta y lo lee temprano. Y cuando digo algo respetan lo que dije, me parece excelente. Bueno, muchas gracias Ericko, muchas gracias. Y como le contaba recién off the record, por decirlo de alguna manera, la idea es un poco presentar a los personajes. Entonces me gustaría que cuentes también para arrancar ¿cómo te iniciaste vos en la energía eólica? Navegando a vela. Navegando a vela. ¿En serio? En serio. A ver, ¿cómo sería eso? Sí. No, yo comencé mi función de, digamos, de investigador en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Totalmente nada que vea con el tema, ¿no? Pero, es más, fui el primer hombre que puso en marcha, el primer director en el Infierno Sud. ¿El primero? Exacto. Y hemos todo un grupo y bueno, yo estaba, el operador, y la noche que se puso crítica, yo estaba sentado frente a los agujeros donde deberían haber estado los instrumentos. Sabía dónde estaba cada barra de control y de seguridad, pues había el tiempo total del recorrido. Entonces, frente a cada agujero tenía un blog y anotaba tanto minutos. ¿A qué edad histórico? ¿A qué edad? Y eso era, yo tenía en ese momento, en ese momento cuando se hizo la puesta en marcha, fue... ¿Años, más o menos, década del...? No, 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 no. Fue en el 58, es decir, yo tenía 29 años. 29 años, o sea que arrancaste de muy joven. Sí, 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 sí. ¿Cuántos años con la energía eólica? En total. Exactamente cuatro. ¿Cómo cuatro? Cuatro años con energía nuclear. Ah, con energía nuclear, por eso no digo, con energía eólica, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando? Bueno, energía eólica trabajando en serio, en serio, ya en la parte teórica también, no solo en la parte física. Comencé en el año 82. 82. Ahí ya empezaba la ola de la energía eólica. Sí, digamos, yo navegaba a vela desde mucho antes. Claro, y ahí te diste cuenta que el viento podía ser aprovechado por la energía. Lo que más me llamó la atención el de pensar en usarlo para energía fue una cosa natural, imagínate, yo estaba navegando solo por la plata el día que Armstrong piso la luna. Yo estaba escuchando por radio la transmisión de la NASA y timoneando mi barquito y decía, pucha, allá arriba se veía el sol, ¿no? Viste que de día a veces se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Como se veía nítido, yo escuchaba la transmisión de la NASA y yo estoy con la fuerza primitiva acá navegando y este tipo de... Bueno, en realidad a partir de ahí dije, bueno, esto que estoy haciendo con el barco había que hacerlo. En general, aprovecharlo, como energía limpia, no se hablaba de contaminación, no se hablaba de nada de eso entonces, pero era limpio mientras que me fui de la comisión por que, como bien dijo Einstein, hay dos cosas que son eternas, ¿no es cierto? La estupidez humana y el universo, aunque en ese segundo paso tengo mis dudas, ¿no? ¿Cuál de las dos duró más tiempo? No, lo que hicimos cuando pusimos en marcha el director era de locos, arrancarlo sin tener los instrumentos, calculando el tiempo y las valores de Scrum estaba, el botón estaba, pero no estaba conectado. Claro. Entonces, estaba dentro de la sala, teníamos una soga, yo tenía una palanca, en caso de duda, fenómeno. En caso de duda, no hubo tal caso de duda, pero sí hubo un chico monitoreando toda la zona, con un gaiga, y se llevó dos veces durante la noche el piolín para adelante. Arrancamos con tropiezos, es un poco también lo que marca la historia de las renovables, ¿no? Que se arrancó de alguna manera en el mundo así, en Argentina, lentamente, tardíamente y de la misma manera. Llegando un poco a la actualidad, a la coyuntura, me gustaría entrar en el tema del momento, que es lógicamente el de las licitaciones. ¿Cómo estás viendo vos, Erico, este proceso? ¿Qué evaluación hacés de lo que fueron los prepliegos todavía? Me gustaría, probablemente cuando esta entrevista salga publicada, ya los prepliegos definitivos estén, se conozcan, pero por lo menos tenemos algunos alineamientos para entender cuál es la lógica de esta licitación. Me gustaría una primera evaluación tuya. Bueno, es mi opinión personal, no significa que esté hablando en nombre de la asociación. Hay distintas opiniones. Hay distintas opiniones, pero, a ver, la famosa ley de Gindler, no la escribió Gindler, la escribió Sebastian Kintz, a quien yo conocí de casualidad, porque él cuando se recibió en la tecnológica, creó una beca en Grecia, en Inglaterra, y parece que no alcanzaban las recomendaciones de los colegas de la tecnológica. Y un buen día me habló el decano de la regional Medrano, me pidió que yo firme la solicitud de beca de... De Sebastián. De Sebastián, a quien yo no conocía, pero me lo recomendó como un buen tipo, y buen ingeniero, y qué sé. Bueno, 20 colegas, adelante, hay que ayudarlo. Vine, vino, mejor dicho, le firmé, tras haber charlado un poco con él, me impresionó bien. Y bueno, fantástico, lo conocí en aquel entonces. ¿En qué año esto, Elico? ¿Más o menos te acordás? Eso fue... ¿Qué será? ¿A principio de la década del 2000, 90 y pico? Sí, sí. ¿Por ahí? Digo, pensando en la de Sebastián, más o menos. No, fue... ¿90 y pico? No, fue en el 2000, no sé cuánto. ¿2000 y pico? Sí. ¿Así que lo conociste de alguna manera, recomendándolo para que...? Sí, no, me lo recomendó el decano. El decano, y vos accediste a firmar. ¿Y cómo siguió esa relación? No, bueno, no fue demasiado bueno en algún momento. ¿No fue demasiado buena? No, digamos... ¿Qué pasó en el medio? No, no pasó nada extraño. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de actuar en la profesión también. Por ejemplo, yo hasta que el profesor titular de la materia en la cual yo trabajaba, no se jubiló, yo me conformé con seguir siendo profesor de cátedra. Comencé, gané el concurso junto, después gané el concurso asociado. ¿Esta en la UTN? No, 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 en la UBA. En la UBA. Pero nunca me presenté a concurso, o sea, contra mi titular, ¿no? Claro. Hasta que él no se jubiló. Entonces sí me presenté, bueno, gané por lejos, había escrito libros ya sobre el tema y demás. Y con Sebastián me llamó la atención cuando volvió, este... En el momento me agradeció muchísimo, por supuesto. Claro, claro. Y después cuando volvió, viajábamos por otro camino, ¿no? No por el camino en el cual estaba yo transitando. ¿Cuáles eran esos dos caminos distintos? Bueno, él siempre le vi que tiene más vocación política que yo, que soy lo más bestia en la política, porque siempre digo las cosas tal como las pienso y me he llevado cada chasco con eso. A veces trae dolores. Entonces él es mucho más cuidadoso y, bueno, no tuve mayor contacto con él. Nos encontramos algunas veces, por ejemplo, cuando Mateo y yo convocamos a todo el mundo para discutir. La ley. Ya que no tenemos una ley, por lo menos, fijemos las condiciones que debemos respetar cuando nos metemos a convertir la energía eólica en energía mecánica o eléctrica. Y ahí estuvo presente él también y yo llevo opiniones, certeras, todo bien. Y después estuve, en realidad la única vez que tuve una discusión con él fue cuando, hace un año y pico, en una conferencia, él defendió el contenido de la ley. ¿Que él mismo creó? ¿La estamos hablando de la ley que él mismo creó? Claro, claro, claro. A ver, la cosa viene más larga, viene más atrás. En ese momento él la defendió en público y yo no estaba de acuerdo en algunos aspectos. ¿Recuerda cuáles eran esos aspectos? ¿Cuáles eran los puntos que no te convencían? Bueno, los puntos que no me gustaban era que lo que se iba, lo que se pretendía con esa ley, a ver, a mí entender, puedo estar muy equivocado, pero como no soy político, ya te digo, digo las cosas como las pienso, Sebastián comenzó a escribir la ley que se atribuye al nombre de Gindler después, pero que me consta que fue Sebastián. Sí, sí, sí. Y la comenzó en un momento en el cual nuestra antigua presidente, Cristina Kirchner, había estado visitando a los chinos y tenían un problema en ese momento que tenían 30% de sus molinos parados, porque no tenían la conexión eléctrica todavía, y tenían la industria también parada porque había, con actos de crisis en Europa, en los clientes, y creo que la ley, creo, creo, se basó un poco en lo que en ese momento estaba tratando la presidenta Cristina Kirchner con los chinos, sabíamos que nos faltaba energía, estábamos pagando mucho dinero para importar fósiles, y los chinos tenían sus molinos parados, porque no tenían las conexiones eléctricas todavía, el mercado internacional también estaba muy flojo, entonces era un momento muy oportuno para que nuestro presidente negociara con los chinos, mándenme los molinos que sirven para tapar mi falta de energía, y financenlo ustedes también porque no consigo que me lo financie. Y vos considerabas que la ley expresaba esa necesidad o esa orientación política y no estabas de acuerdo. Exacto, no, no hablé de que si estoy de acuerdo con la orientación política o no, pero lo que sí no estaba de acuerdo es que según la ley había un plazo para la entrega de los molinos funcionando que era totalmente imposible y se ha cumplido por la industria argentina. Claro. Entonces lo que me preocupaba era eso, yo creo que reconozco que con todo lo que yo puedo defender a Pescamona, que siempre defendí el diseño y las ganas con las cuales ellos se lanzaron, pero no tienen la experiencia de años que tienen, N con quien tengo muy buena relación, o Vestas. Claro. Entonces me parecía lógico que había que importar molinos, pero por favor, todo lo que se pudiese hacer en el país al mismo tiempo, hagámoslo, y además de eso, hombre, cuando hay un incendio tenés que llamar a los bomberos. Claro. Y en ese momento teníamos un incendio, había que conseguir energía como fuese posible. Y ahí entraban los chinos. Pero también habría que, si hay muchos incendios seguidos, tenés que adiestrar una comisión que prevenga incendios. Claro. Bueno, el equivalente en este caso era adiestrar a la industria nacional, porque podía ir de a poco haciendo todas las partes de un vino. Y en ese plazo, preventorio, la industria nacional... ¿Y esto se lo planteaste a quién en su momento? Lo discutimos algunas veces, recuerdo que en una... La única discusión que tuvimos en realidad fue que, no me acuerdo exactamente dónde era, el año pasado, en un lugar, él defendía los plazos, y yo acoté mis reservas, y entonces me justificó, largamente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final me dice, ¿no? Y yo acoté, ¿no? ¿Así eso fue en público? Sí. Entonces el moderador dijo, bueno, continúe la discusión en el pasillo. sigamos adelante. Y bueno, digamos, pelear no nos peleamos nunca, pero eso fue... Pero fue un cortocircuito ahí en público. Sí, violento. Bueno. ¿Desde ahí no hubo más contacto? No tuvimos más contactos directos. Inclusive él, en un momento dado, en el pasillo me dijo, pero no se da cuenta que esta ley es un parche. Efectivamente, me doy cuenta que es un parche. Estamos cubriendo una ansiedad del momento y el parche vale. Claro. Quisiera que el parche venga acompañado de un desarrollo para la industria nacional. Claro, un plan industrial. Y eso hoy no lo ves. Y bueno, y lo que pasa es que todavía hay visto de afuera nuestro actual presidente está obligado a negociar cada idea que tiene porque no tiene mayoría en las cámaras. Claro. Entonces, está bien, se cubrió en la reglamentación el plazo en un año. Sí. Pero se cubrió en un año porque lo tal es totalmente imposible que... O sea, llegara al 8% en 2018. Yo estaba cuando Alicia Vergati en la COP en Bonn lanzó el compromiso argentino de que el 8% en enero abres para el año 16. Sí. Y bueno, era totalmente imposible. Entonces, cuando va el 17? Pero la industria nacional es totalmente imposible tener el 17 y ni siquiera puede hacer todas las torres, por ejemplo. Claro. Bueno, tiene capacidad. Hoy, ¿qué capacidad tiene el industrialico, digo, supongamos que en toda la cadena de valor, digo, para generar un equipo completo, una turbina completa con la torre... Ahí te quiero contar otra cosa. A ver. Yo hace muchos años que soy experto internacional en energía eólica de UNIDO, UNUDE. Y la última misión que tuve de ellos fue en el año 2009, donde me pidieron crearme una cadena de proveedores latinoamericana y del Caribe para la industria eólica de molinos que se armarían tipo la bursa en Europa se armarían en Argentina, Brasil y México. Bueno, armé la cadena y se iba a presentar en una reunión de la... No, públicamente se iba a presentar en una reunión y casualmente preside... Este es donde estaba presente Néstor Kirchner en su carta de presidente pre-tempo del Mercosur. Sí, sí, sí. Y él no iba a aceptar según su expo en Unido que se valorara algo producido en cualquier otro país latinoamericano con lo que podría producir en nuestra Argentina. Entonces, no se anunció. Esa cadena hermosa y linda, bonita, está guardada en Viena, no se presentó. ¿Y por qué me aclara esto, Orico? ¿Por qué haces esta aclaración, digo? Bueno, hago esa aclaración porque efectivamente se sabía ya, nació en su universidad perfectamente, que no hay ni una fábrica en el mundo que hace su molino todos los componentes. Claro, claro, claro. O sea, hace falta una cadena y proveedor es. Claro, claro, claro. Y bueno, no se presentó porque Néstor iba a oponerse a que se valorase toda la cadena. Igual a la industria argentina o sea, de otro país hermano. Bueno, son esas cosas eternas de la política que yo no entiendo. Claro, claro. Y eso llevó a que efectivamente yo estuve de acuerdo con Kim cuando dijo que esto es un parche. Es un parche para salir a cumplir en parte lo que fijamos. Lo que después me pareció que no era adecuado es cómo se reglamentó. Porque si bien dice en varios lugares que la autoridad de aplicación es el ministro de energía y minería también en varias partes dice que en caso no recuerdo las palabras exactas pero que en caso de alguna discusión o alguna falla etcétera y algún compromiso la decisión la podría tomar hasta un funcionario de nivel de subsecretario. y está aquí que en la resolución la reglamentación perdón como se hizo hay varios puntos que son muy fundamentales que no están reglamentados por ejemplo no interesa cualquiera lo lee y se la cuenta con la razón y todo eso quedaba en manos de un subsecretario lo cual ante los inversores posibles dejaba una nebulosa y tal es así que hasta el día de hoy nos visita mucha gente dispuesta a invertir pero y qué pasa cómo entonces los antecedentes que tenemos de que todo era por segunda mano de que se o por donde hace que esto hay en la actualidad con esa indeterminación en la reglamentación hay gente que no quiere invertir que no quiere invertir a vos te llegan gente que te dice mira como están nada de las condiciones no 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 están todos esperando qué va a pasar en la primera adjudicación en la primera licitación hay mucha gente que hay muchas empresas que van a esperar el desarrollo de la primera licitación para después presentar cuál es el costo que el gobierno está admitiendo el precio el precio el precio del megavat ahora qué precio supones vos Ericko que se puede dar en esta licitación bueno depende de cómo venga la financiación la que está subiendo de financiación ojo que cuando nosotros fijamos fuimos de acuerdo Mateo y yo que en el género se fijara como tope los 135 dólares por megavat ahora era porque no había financiación claro nadie se atrevía a financiar algo en la Argentina entonces el que se atrevía a pedir unas tasas al gran 7 y por otro lado la legislación existente nuestra fija niveles de impuestos de ganancia que no tiene nada que ver con los que tiene Brasil o Uruguay cuando Brasil en ese momento estaba en 90 dólares y nosotros aceptamos hasta 125 creo estamos más baratos que Brasil lo que pasa es que se nos sirven impuestos y en interés en usura prácticamente de los financistas y hoy en las condiciones actuales como lo imaginaba el escenario bueno en este momento todo el mundo está en la expectativa de que qué cifras aparecen en la primera vuelta cuánto va a ser la cotización pero en este momento todo es una nebulosa entonces otro lado se supone que la primera la primera presentación debe tener a sus dueños de gente que está en toda la cadena en conocimiento de todas las indeterminaciones y ahí se va a fijo en precio claro eso va a ser en la segunda tanda para que la gente diga bueno me atrevo o no me atrevo claro y es muy importante esta primera vuelta es muy importante y nosotros tenemos ahora en vista una conferencia mundial que hacemos todos los años este año lo vamos a hacer en la facultad de ingeniería de la universidad de Buenos Aires los días 14 15 de septiembre sí y hemos invitado las más altas autoridades del país no tenemos confirmación todavía de cuándo venir que creo que es importante que nos inseremos entre todos un poco dirigimos de un lado pretensiones ideas ninguno es dueño de la verdad eso tiene mucha soberbia la vida entonces tenemos que escucharnos todos 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 se sienten que tienen la la aposta exacto exacto lo que sucede es que como lamentablemente en el político todo se negocia y en este momento nuestro presidente está obligado a negociar porque no tiene mayoría en las cámaras entre eso y algunas indeterminaciones en la reglamentación de la ley asustan a alguna gente que por ese motivo no se atreve claro además está el antecedente del genio en el único que lo cumplió en tiempo y forma fue Genaia con Rausen 1 y Rausen 2 fabuloso pero ojo acuérdate que Genaia la planta de Rausen se la dio tres veces claro por razones políticas sí sí y la última cuota no la pudo pagar como estas que en Molino están muy buenos porque se exigió en el momento que no se pague en dólares sino en pesos a un cambio oficial que no era lo que lo que era la realidad es decir esas indeterminaciones son las que todavía están asustando un poco a la gente claro oye el pago en pesos al generador es una preocupación del inversor es una preocupación sacamesa la licitación pagaría en pesos valores proporcionales en pesos de lo que serían dólares pero eso es una preocupación ahí bueno la preocupación que me ha llegado a mí gente que me viene a visitar esa preocupación se disminuyó bastante cuando el presidente negoció con el senado el pagar a los que llamamos fondos o sea que la gente la paga ahora ¿seguirá pagando? eso es la duda claro entonces hay que ver qué pasa con la primera vuelta a qué precios salen ¿qué imagina? ¿se puede ser menor a 80 eólica? ¿se puede llegar a ese precio? ¿me imaginas que se puede llegar a menos de 80 dólares en megawatt hora? pienso que se puede llegar cambiando las leyes impositivas y asegurando la financiación a tasas normales internacionales se puede llegar a algo que esté digamos con certeza entre 70 y 80 ¿te animas a decir que eso va a ser el precio que puede ganar en eólica? sí dependiendo de las condiciones de entorno ¿no? claro claro confianza y alguna mejor impositiva pues toda la ganancia que paga en Brasil es fracción de lo que paga acá claro además el Banada inmediatamente en Brasil financia tasas de vehículos y en la ciudad ¿y en qué zona? ¿y en qué zona erico supones por los factores de capacidad por los proyectos que ya se empiezan a conocer de bueno algunas empresas en Bahía Blanca grandes en Chubut hay muchas empresas que ya los jugadores que ya empezaron a anunciar estamos jugando y vamos a jugar fuerte ¿por cómo ves este panorama hoy a días de la presentación de las ofertas ¿qué provincias supones que van a ser las que terminan recibiendo proyectos ganando la licitación? nosotros en este momento estamos trabajando en desarrollo de algunos proyectos no te puedo decir que en el porque todo eso tiene confidencialidad firmada de promedio en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires Bahía Blanca es por ejemplo es una muy buena zona y que tiene el encanto que queda cerca de los puntos de demanda claro y por supuesto el mejor viento lo tenemos en Santa Cruz posiblemente ¿Santa Cruz puede ganar en esta licitación? ¿hay proyectos en Santa Cruz? el problema de Santa Cruz para mí es otro tiene muy buen viento pero entra en Google toma la distancia que hay del sur de Santa Cruz hasta Zarate pensando como centro de demanda y va a ser en Google que es prácticamente igual a la que hay entre Stuttgart en Alemania y las Islas Madeira ¿a quién se va a ocurrir desde la Isla Madeira? la pérdida en transporte hace competitividad además que nosotros estamos con la filosofía de 500 kilovolt alterna con los europeos están en 700 kilovolt y ya están en alguna parte en 1000 kilovolt continua con colapses pérdidas son muchísimo menores es decir lo ideal y eso lo publicamos nosotros yo en particular junto con algunos colegas en la décima segunda conferencia mundial de hidrógeno que se hizo en Buenos Aires el año 98 sacamos un artículo que decía Argentina el Kuwait del siglo XXI coma exportación entre comillas del viento patagónico en forma de hidrógeno líquido o sea están pensando en la acumulación están pensando en la acumulación y es muy importante y eso se va a escuchar todo el público lo va a escuchar que vaya a la conferencia nuestra en septiembre veníamos trabajando nosotros desde la asociación junto con los colegas de la Universidad Strahlsund en Alemania a donde fue un hombre nuestro a desarrollar un electrolizador que operase a potencia variable el viento es variable y ese lindo proyecto nuestro de exportar viento cuando el viento hace eso y los electrolizadores funcionaban únicamente a potencia constante no se puede apachar los picos sino que está debajo las vallas para regular la intermitencia claro ahora ya hay una empresa alemana ya lo está fabricando y esa empresa alemana está justamente el hombre nuestro que trabajó con Mio Salsund el apellido de desconocido es un colega ingeniero sí Florencia Ramallo trabajando en Atraga Florencia Ramallo sí, recuerdo están haciendo ya electrolizadores en la escala de 2 a 3 megawatt que opera una potencia variable hombre la solución ahora Ericko pensando que esto puede llevar un tiempo implementarse digo hoy hay toda una discusión acerca de quién debería hacerse cargo de las obras eléctricas digo dónde inyectamos la energía tenemos el parque y eso tiene una incidencia importante en los costos de los proyectos cómo lo ves vos digo conociendo las experiencias de Brasil europeas y demás cómo es tu posición digo quién deberías hacer cargo de las obras eléctricas el Estado el Estado por supuesto en la actualidad este mismo en janeira tuvo que hacer un tramo hasta alcanzar la línea incluso eso le demoró el proyecto claro es cierto nosotros tenemos eléctrico local de 500 kilovolts como te dije pero hay muchas mucho más ramificado está la red de 132 kilovolts claro a las cuales ya hay menos distancia y hay más puntos de acceso claro en este momento si pusiéramos todos los molinos que se iban a adjudicar en la primera vuelta no sé en qué lugares están planeados pero si entrarán todos en este momento no pueden entrar todos porque no hay puntos donde lo acepten no hay nodos que lo acepten no hay nodos que lo acepten no todos juntos no así que supongo estarán desplomados por los lugares bueno la licitación indica por nodo hasta exacto y entre tanto nosotros vamos a estar el gobierno va a estar ramificando las líneas sí para tener puntos de acceso la cosa es muy sencilla ¿estuvo bien 1000 megawatts para una primera etapa? ¿cómo? ¿estuvo bien 1000 megawatts para una primera licitación? ¿o haría falta más? ¿o se pasó de largo? ¿cómo lo ves vos? ¿en este momento? sí hay en este momento depende de dónde apuntan los diferentes pueden estar 600 en forma simultánea eólicos sí hasta que los 600 que se visitan están bien digamos sí pero 600 kilos 600 megawatts y dejar de jugar ahí ¿no? porque pero cuando estén los molinos instalados van a tener todos el nodo en el cual pueden entrar claro bueno por eso se hizo pero cuando hablamos de que nuestra capacidad son 2 gigas o 3 gigas o qué sé cuánto bueno sin contar las redes eléctricas digamos exacto que eso justamente fue el problema que te dije antes claro porque China tenía 30% de sus molinos instalados como estatuas claro bueno habían de ese problema lo seguimos teniendo hasta que no terminemos de ¿y en infraestructura erico digo cómo estamos a nivel puerto a nivel a nivel rutas y a nivel también recursos humanos en lo que respecta a energía eólica digo ¿están preparados hoy la Argentina como para avanzar de golpe o no sé si de golpe pero en un año con todos estos proyectos cómo está la infraestructura cómo se transportan los molinos yo la veo más que nada de la parte donde podemos intervenir nosotros en forma directa hay que formar gente no ingenieros ya los tenemos ¿ya tenemos los ingenieros? hay que formar un nivel intermedio que son manos de obra especializadas equipos de montadores operadores estamos formándolos ¿cuánta gente trabaja en un parque de suponte de 100 megas? que va a ser más o menos el promedio de los parques que probablemente ganen a ver ¿cuánta gente trabaja en la construcción y después de la operación de mantenimiento? según yo sigo siendo vicepresidente de la asociación mundial de la World Wind y también estoy vinculado como embajador con la con el Global Wind Energy Council y según esas dos instituciones internacionales cada megawatt nuevo implica dos o tres puestos de trabajo directos en la construcción en la construcción y en operación y mantenimiento sí y unos no en operación y mantenimiento indirectos también hay unos 22 23 o sea 25 promedio 25 por mega en el cambio por megavatio o sea un molino de dos estamos hablando de 50 personas cada aerogenerador 50 personas en total entre directo e indirecto así sería el cálculo digo para dejarlo en el primer momento actual en el primer momento después ya se ha construido el parque y cambia lógico lógico porque imagínate en este momento hay que organizar hay que adaptar las rutas para que puedan pasarlo y hoy ¿cómo pasamos? ¿cómo van a llevar a Rausson? escuchame ¿cómo llegaron a Rausson? y tuvieron que ¿por dónde entraron? hasta las grúas vinieron de Brasil ¿las grúas también vinieron de Brasil? no teníamos grúas para transportar el no, no, no lo que pasa es que tienen que estar disponibles si vas a instalar 600 megawatts necesitas en promedio bueno poner que en promedio sean molinos de 3 de 3 mega cada uno no sé si van a ser tal vez menos si son más no tenemos rutas si son más no tenemos rutas tenemos que las curvas tenemos que hacer las torres en el mismo lugar cementando en el mismo lugar es decir todo eso lo tenemos en desarrollo pero vamos a llegar con los 600 megawatts necesitando vamos a llegar ahora si tenemos la intención de crecer la demanda energética va a crecer y la necesidad de molinos nuestros yo digo que prácticamente tenemos que pensar en los sucesivos años por lo menos por año unos 150 200 megawatts por lo menos por lo menos nuevos ¿qué es más o menos la capacidad de la industria local? no ¿no? la capacidad de la industria local en este momento pesca mona tiene una capacidad de hacer 150 molinos por año ¿y después qué se suma NRG? NRG está más atrás todavía sí, sí, sí y después de la cadena de valor total digo sumando las torres sumando las torres en este momento hablando con todos los que están ¿qué capacidad? en este momento tenemos una capacidad real en este momento que no llega a 100 torres anuales ¿a 100 torres anuales? no llega no llega estamos hablando de SICA Calviño por ejemplo las dos empresas exacto va a comenzar también Astillero Río Santiago ¿cuándo va a comenzar Astillero Río Santiago? ¿se sabe? porque viene hace años proyectando 6 y nunca en este momento está muy embalado y yo pienso que vamos a poder ya los tenemos como dice antes para el para septiembre 14, 15 de septiembre ya están ya están ya están en el mural llegarían a septiembre pudiendo inaugurar digamos de alguna manera o anunciar que están con certeza con certeza con certeza bien y Calviño todo eso por supuesto ya están trabajando ya están trabajando pero hay que crecer hay que crecer y crecer significa dinero y ¿cómo considerás vos Ericko que va a resultar en definitiva la licitación? ¿considerás que se va va a ser un éxito que puede tener sus contrapiedes? va a tener una cosa muy importante a ver va a ver cuánto es lo que se cotiza el megawatt ahora inyectado en la red eso va a ser muy importante para todo lo que está detrás esperando a ver ¿cuántos megas supones que se van a ofertar en eólica? hay 600 que se adjudican pero ¿cuántos supones vos que en eólica se van a ofertar? ¿cuánto calculás? y yo creo que va a quedar cubierta la demanda la de ¿pero va a estar por arriba de esos 600? no sé pero los 600 llegamos seguros esa es mi opinión ¿seguro 600? esa es mi opinión esa es mi opinión considerando considerando los proyectos digo que hay en Chubut proyectos que se conocen en Bahía Blanca en Mendoza en Neuquén y en lugares insólitos también ¿en lugares insólitos? ¿haber sorpresas en la licitación? ¿va a haber sorpresas en la licitación? no tengo la bola de cristal no puedo es muy probable que haya muy probable es muy probable ahora también es es absolutamente seguro que debe haber ya un grupo que está trabajando con los pies en la tierra convencido de que su oferta va a ser aceptada etcétera veremos veremos ahora hay una cosa cierta nosotros hace años ya en la asociación argentina de geólica estamos formando gente si desde el nivel de escuela primaria pero yo con mis cincuenta y pico años de docencia sí pucha hemos hecho muchas macanas en los planes de estudio inclusive lo último que se había lanzado que la escuela primaria con su asistía se aprueba y cosas por el estilo no horror menos mal que la gobernadora actual no cambió eso dice no podemos seguir fomentando el no saber vivir el subsidio eso cosa por el estilo entonces hay mucha gente que cuando se habla que tenemos más de un millón de ni ni que ni trabajan ni estudian en la edad de estudiar hay que profundizar en lo que es eólica también hay que profundizar el concepto inclusive lo que es el cuidado ambiental en nuestro taller de cómics que lo hacemos en escuelas primarias preferentemente en zonas en talleres de cómics que van a las escuelas visitan las escuelas y enseñan todo lo que es la construcción de una escuela de un madero generador los chicos guiados por una psicóloga un dibujante profesional de historietas dibujan su propia historieta del malo que contamina del bueno que limpia y llevan el concepto de cuidado ambiental a sus hogares que a lo mejor no lo tienen todavía de cuidado ambiental y después el segundo paso que justamente ayer anteayer recibimos un premio en la rural estamos fabricando estamos demostrando que se puede fabricar un pequeño molino un bigot internacional de 750 watts desde la materia prima tallando las palas a mano y cosas por el estilo bobinando lo único que hay que traer son imanes permanentes que hay que importarlos pero esto se puede hacer se puede hacer y como la me abriste una puerta erico digo como es la situación de los fabricantes de pequeños aerogeneradores y en este contexto de la ley de la obligación del 8% de los grandes usuarios tendrán posibilidades de ventas ¿cómo lo ves vos? el mayor problema que tienen los pequeños fabricantes es garantizar el service porque mientras hay pocos molinos hombre si en este momento vendes un molino que se va quemó quemó claro ¿quién atiende? ¿quién hace el mantenimiento? ¿quién hace la zona? ¿no? es un problema y el otro tema es en este momento se está hablando mucho ya de generación descentralizada sí pero ojo hay dos generaciones descentralizadas distintas a ver uno es para esta casa y otro es para esta población es decir no es lo mismo descentralizado pensando en cada casa lo tienes igual yo sí pones tu molino en tu casa o tus paneles fotovoltaicos estás conectado a la red y cuando te falta sacas de la red y cuando te sobra cladas a la red el impuesto lo pagas en los tres casos es decir no no es un contador de ida y vuelta claro sino pagas el impuesto de lo que compras y lo que generas y vendes también pagas el impuesto también pagas el impuesto es decir no no es sí 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 pero eso funciona y eso puede funcionar también la ley no existe todavía pero se puede hacer lo que no es tan fácil es pensar en la generación descentralizada en una pequeña ciudad claro en la actualidad necesitamos estar conectados a la red por lo que pudiera pasar claro entonces hay mucho que hablar hay mucho que hablar Ericko para cerrar ¿cómo son las perspectivas? yo sigo hablando podemos seguir hablando ahora no yo también primero agradecerle por participar del ciclo y bueno para cerrar me gustaría que cuente cuáles son las perspectivas cómo ve al sector qué mensaje le podemos dejar a quienes están viendo la nota el mensaje es el mismo que hace años que le estoy dando me encanta Santiago Kouatlov y copiándolo a él digo no quiero ser optimista porque el optimista no hace nada en total alguien va a ser claro no quiero ser pesimista porque pesimista trata de que nadie haga nada pero soy esperanzado siguiendo a Kouatlov soy esperanzado de que todos estos problemas los podamos resolver de que de una vez por todas descubramos y admitamos y aceptemos que sin educación no hay desarrollo posible seguro y sin educación la separación entre los que más tienen y los que menos tienen es cada vez más grande claro tenemos que formar gente tenemos que capacitar gente y tenemos que dejarnos de embromar y de pelearnos entre nosotros no hay que pedir para razones populistas imposibles creo creo que el gobierno actual va por buen camino y espero que todos a todos los niveles entendamos que no somos dueños de la verdad y que no sirve imponer hay que colaborar entre todos y cito siempre como ejemplo hace como 20 años o más en un pueblo en Dinamarca todos los que estaban viviendo en el pueblo y los tallecitos y de qué hicieron un molino de un megawatt a pulmón tengo una película donde está llevando todos las palas hechas a pulmón instalando el molino y el molino sigue funcionando la indigatoria ese ese pueblo dijo vamos a hacerlo y lo hicieron también convencernos que vamos a hacerlo eso es lo que digo estoy esperanzado estoy esperanzado que lleguemos a eso ese es el único mensaje que puedo dar pues decir lo vamos a hacer es de demagogo y no no lo vamos a hacer es de tipo que más vale que se vaya Erico muchas gracias a ti te agradezco muchísimo que me dejes llegar a tu inmenso público que es inmenso me doy cuenta porque todo el mundo hoy en día te dice ya lo leí en energía estratégica me alegro me alegro que así sea es la idea bueno estoy esperanzado que empujes también a que todos muchísimas gracias y no sé si alguien me está viendo vamos todos juntos creo que creo que es lo que se impone gracias Erico muchísimas gracias a ti pues permitime llegar a toda tu gente gracias